DARPA lanza un nuevo proyecto para desarrollar una increíble tecnología militar para la guerra submarina. Estados Unidos, Reino Unido y Australia prueban grupos autónomos de robots militares, ChatGPT desarrolla independientemente un robot y la NASA planea una misión de 10 millones de dólares. Vea estas y otras noticias de alta tecnología en un solo video. ¡A volar! Estados Unidos, Reino Unido y Australia están probando drones con inteligencia artificial en el marco del acuerdo AUKUS. El acuerdo prevé pruebas de campo de drones equipados con sistemas autónomos desarrollados conjuntamente y sistemas de inteligencia artificial capaces no solo de detectar y rastrear objetivos militares, sino también reentrenarse en vuelo a medida que cambian los objetivos o las condiciones de la misión. AUKUS es el pacto trilateral de seguridad que implica compartir tecnología, incluida la cuántica atómica y la inteligencia artificial, e inteligencia para no duplicar esfuerzos y acelerar el desarrollo de proyectos. Los medios de comunicación informan de que se trata del mayor programa de transferencia de tecnología desde la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al último ejercicio, en él participaron dos drones Blue Gear Ghost y Boeing CT-220, el tanque Challenger 2, el vehículo blindado de transporte de tropas Warrior y el vehículo terrestre no tripulado Viking. El objetivo era desarrollar sistemas de IA comunes que permitieran a los drones actuar de forma autónoma en un enjambre colectivo en tiempo real en un entorno realista. DARPA lanzó un programa para desarrollar un submarino silencioso, tomando como premisa el argumento del thriller de Sean Connery de 1990, La Casa del Octubre Rojo. El nuevo vehículo carecería de piezas móviles y se desplazaría mediante imanes de electricidad, así lo informa New Atlas. En la película Octubre Rojo, el super submarino soviético titular estaba equipado con un motor furtivo ficticio basado en tecnología muy real. Desde finales de los años 50, los ingenieros se interesaban por un concepto exótico llamado magnetohidrodinámica o MHD. Es un principio muy simple que crea un mecanismo de propulsión muy sencillo. En un propulsor MHD, un fluido, como el aire o el agua, recibe una carga eléctrica y luego es acelerado por un campo electromagnético, creando empuje. Básicamente, un propulsor MHD consiste en un tubo hueco con electrodos en un extremo y bobinas magnéticas a su alrededor. Como no hay ejes, engranajes, hélices, turbinas ni toberas en el dispositivo, produce muy poco ruido, e incluso una pequeña parte puede atribuirse a fuentes naturales. Un motor tan poco ruidoso sería inestimable para la guerra submarina. Es cierto que hay problemas. En primer lugar, hay que crear una bobina ligera pero extremadamente potente y, en segundo lugar, hay que protegerla de la corrosión, la hidrólisis y la erosión. Sin embargo, la tecnología avanza y DARPA ha decidido que ha llegado el momento, y ha puesto en marcha su programa de 42 meses para lograr un gran avance en este campo. Chat GPT domina cada vez más tareas. Hace poco, las redes neuronales se encargaron de diseñar y construir un robot que recoge tomates. El proyecto fue concebido por investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos y el Instituto Federal Suizo de Tecnología. En primer lugar, preguntaron a la red neuronal cuáles son los retos futuros de la humanidad. Chat GPT sugirió tres, el suministro de alimentos, el envejecimiento de la población y el cambio climático. Los investigadores eligieron el suministro de alimentos. A continuación, utilizando el acceso a datos globales del modelo de gran lenguaje, le preguntaron qué funciones debería tener un robot agrícola. Chat GPT propuso una pinza motorizada para arrancar tomates maduros de la viña. Una vez aceptado ese diseño general, los investigadores pudieron pasar a los detalles específicos del diseño, incluidos los materiales de construcción que se utilizarían y el código informático que lo controlaría. Actualmente, Chat GPT no puede generar modelos completos de diseño asistido por ordenador o CAD, evaluar el código ni fabricar automáticamente el robot. Así que los ingenieros han asumido el papel de técnicos optimizando el código, perfeccionando el CAD y poniéndose manos a la obra para fabricar el robot. Aunque Chat GPT es un modelo de lenguaje y su generación de código se basa en texto, proporcionó información importante y demostró intuición para el diseño físico, además de mostrar un gran potencial como resonador para estimular la creatividad humana, afirman los investigadores. Se trata de una primera experiencia, pero abre grandes posibilidades para el diseño de robots mediante inteligencia artificial. Elon Musk ha anunciado que Tesla está abierta a conceder licencias de las tecnologías Autopilot, Full Self Driving, FSD y EV a otros fabricantes de automóviles. Como recordatorio, la compañía llegó recientemente a un acuerdo con Ford para el acceso de sus coches a la red de repostaje Supercharger. Tesla se esfuerza por ser lo más útil posible a otras empresas automovilísticas. Hace unos años liberamos todas nuestras patentes. Ahora permitimos que otras empresas utilicen nuestra red de Supercharger. También estoy feliz de licenciar Autopilot, FSD u otra tecnología de Tesla, tuiteó Musk. Pero los expertos de Electrek, por ejemplo, dudan de que otras empresas quieran implementar el FSD hasta que Tesla demuestre que el sistema es seguro. Escriben que el Autopilot de Tesla es bueno, pero el Super Cruise de GM y el Blue Cruise de Ford no tienen nada que envidiar. ¿Cuál crees que es el mejor piloto automático del mundo? La empresa MC Click, con sede en Mónaco, ha empezado a vender su multicóptero eléctrico monoplaza de despegue y aterrizaje vertical. La unidad MC1 pesa unos 160 kilogramos y está diseñada para un piloto de hasta 90 kilogramos. Una carga completa de la batería basta para unos 12 a 15 minutos de vuelo a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Ocho hélices de carbono proporcionan suficiente margen de seguridad en caso de avería. Detrás de la cabeza del piloto hay una barra que protege su cabeza de caídas. Pero con un diseño tan abierto, el casco parece una medida obligatoria de su propia seguridad. El truco principal es que es fácil aprender a volar y no se necesita licencia de piloto. Solo necesitas 10 minutos de entrenamiento y del resto se encarga el sistema de control, que se encarga de la automatización de los procesos más complejos, equilibrado, vuelo estacionario en un lugar, mantenimiento de la posición durante fuertes rachas de viento. El precio del MC1 es de 140 mil euros. Un caso interesante tuvo lugar en el Mar del Norte, frente a las costas alemanas, el buque de carga seca controlado por piloto automático se desvió unos kilómetros de su rumbo y chocó contra un aerocargador Goldwind 1, que no funcionaba. Ni el capitán del barco en el puente, ni los operadores del centro de control en tierra, ni el sistema de seguridad del parque eólico marino evitaron el incidente. El operador del parque eólico Goldwind 1 grabó la entrada del barco en la zona restringida de la central, pero no estableció comunicación con el capitán del barco. El capitán tampoco informó al operador de la colisión con la turbina. Como resultado, el barco sufrió un pinchazo, pero navegó hasta su destino, y la turbina no sufrió daños porque no estaba funcionando en ese momento. ¿Pero qué habría pasado si hubiera funcionado? Una colisión de alta tecnología en alta mar. La NASA está a punto de alcanzar el asteroide metálico Psyche, cuyo valor se estima en 10 millones de dólares, eso suponiendo que los humanos puedan explotar plenamente los minerales del asteroide. Psyche tiene 222 kilómetros de diámetro y está situado en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter. La cantidad de metal que contiene es tal que su masa representa el 1% de la masa de todos los demás objetos de este cinturón. Se considera que los principales componentes de Psyche son níquel y hierro, al igual que el núcleo de nuestro planeta. Esto explica el interés de los científicos planetarios por el asteroide. Al mismo tiempo, no es ningún secreto que las empresas estadounidenses ya están haciendo planes de explotación minera en objetos espaciales, por lo que la misión de la NASA será sin duda algo más que científica. La agencia enviará una sonda al asteroide en octubre de este año. La misión durará 5 años y 10 meses, y durante al menos otros 26 meses la sonda estudiará la composición, densidad, estructura interna y otras características de Psyche. En cuanto a la explotación minera, aún queda mucho camino por recorrer, pero algún día será posible e investigadores estadounidenses ya están pensando en cómo hacerlo realidad. Una opción son las bases en órbita de Marte. Para todos los aficionados de la robótica, IEEE Spectrum ha actualizado su guía de robots. Únete. La guía incluye fotos, videos, especificaciones detalladas y datos interesantes sobre 250 de los robots más avanzados del mundo. También incluye elementos interactivos. Puedes filtrarlos por categorías como humanoides, drones, vehículos submarinos y robots sociales, y todos ellos serán robots reales. El trabajo realizado es tremendo. Recomendamos encarecidamente leerlo en persona. El diseñador afincado en Amsterdam, Björn Kárman, parece haber creado un artilugio increíblemente genial. Se trata de una cámara sin objetivo que crea fotos basándose en parámetros establecidos mediante inteligencia artificial. Todo lo que hay que hacer es configurar el gadget con tres parámetros. El radio en metros, en el que la cámara buscará lugares y datos a su alrededor. El nivel de ruido de la foto y el nivel de precisión con el que la IA debe seguir una instrucción textual. La cámara necesita acceso al GPS y a Internet. Con su ayuda, el artilugio descarga datos sobre la hora exacta, el tiempo en el lugar determinado e información sobre objetos situados en las proximidades. Para trabajar, se utiliza un modelo de conversión de texto en imágenes Stability AI. Las llamadas fotos pueden captar tus emociones y tu estado de ánimo sobre un lugar con pistas de texto, pero nunca se parecen exactamente al lugar real que te rodea. El artista no tiene planes de comercializar esta solución, más bien sugiere que reflexionemos sobre el papel de la IA en la creatividad y el arte. Lástima, a nosotros nos interesaría probar Paragraphica. ¿Y a ti? Boston Dynamics ha mejorado su robot Spot. La empresa ha desplegado más de 1.000 spots en más de 35 países y afirma tener más robots cuadrúpedos desplegados con fines industriales que ningún otro proveedor. Esto permite a los bostonianos perfeccionar el robot en función de las opiniones y necesidades de los clientes. Spot puede equiparse ahora con tres nuevos sensores, una cámara termográfica para detectar el sobrecalentamiento de los equipos, una cámara termográfica acústica que alerta de lecturas de ruido anormales como fugas de aire, y el módulo de autonomía mejorada EAP2 con cámara LIDAR. También se ha mejorado el software de inspección remota y se han introducido nuevos movimientos del robot que le permiten desenvolverse mejor en suelos resbaladizos. Pero lo más sorprendente del nuevo video de Boston Dynamics es que no sorprende a nadie más. Lo señalamos únicamente para enfatizar en qué increíble época vivimos. Los investigadores de la Universidad de Cambridge llevaron a cabo un curioso experimento. No es ningún secreto que a menudo la utilidad de un robot se limita a la estrecha gama de tareas para las que ha sido entrenado. Así que los científicos tomaron un camino diferente. Desarrollaron ocho sencillas recetas de ensaladas y filmaron a cocineros humanos haciéndolas. A continuación, entrenaron a su robot cocinero con una red neuronal de libre acceso. El algoritmo se programó para identificar diversos objetos, como alimentos, manos humanas y utensilios de cocina. Mediante técnicas de visión por ordenador, el robot analizó cada fotograma del video y reconoció los ingredientes y las acciones humanas. Así fue capaz de determinar qué receta se estaba cocinando, interpretando correctamente los errores y pequeñas variaciones en la receta como una variación y no como una nueva receta. Cuando el robot lo consiguió, los científicos le mostraron la nueva receta y el robot fue capaz de dominarla por sí solo con solo un video. Tethys Robotics presentó el dron submarino Tethys One, capaz de buscar por sí solo objetos en aguas profundas en condiciones difíciles. El dron, de 30 kilogramos de peso, puede funcionar de forma autónoma o ser controlado por un operador remoto a través de un cable de hasta 10 kilómetros de longitud. El dron se carga con información sobre el objeto que debe buscar, luego se baja al agua y se deja atrás. Tethys One utiliza una cámara, sensores acústicos y algoritmos basados en inteligencia artificial para ver a través del agua turbia, igual que los submarinos utilizan señales de sonar. Una vez detectado el objetivo, se avisa al operador para que tome el control manual del dron. A continuación, guiado por el video en directo de una cámara equipada con un foco, el operador puede investigar el objeto. Si el objeto no pesa más de 40 kilogramos, el dron robótico puede agarrarlo y subirlo a la superficie. Si el objeto pesa más, se puede marcar su ubicación para que los buzos lo recuperen rápidamente. Turtle, el fabricante de robots domésticos desbrozadores, se ha asociado con Harvest Automation, más conocida por sus robots HV100, para el movimiento de plantas. El objetivo es sacar al mercado un robot agrícola más versátil y avanzado que los que tiene actualmente cada empresa. No se han desvelado las características ni las principales innovaciones del nuevo robot, aunque se sabe que ya se está probando el prototipo. Esperamos una solución original y útil. Por cierto, ¿le gustaría tener un robot Turtle en su jardín o parcela? En Estados Unidos, Surf Robotics y Uber Eats están ampliando el uso de robots para el reparto de comida. El proyecto ya está en marcha en Los Ángeles, y en él participan unos 200 restaurantes, y en el próximo año se desplegarán hasta 2.000 robots en varias ciudades norteamericanas. Los robots de Surf Robotics se desplazan por las calles de la ciudad junto con otros vehículos y peatones. Cada robot de cuatro patas puede funcionar todo el día con una sola carga de batería, transportando hasta 23 kilogramos de carga a una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y no te pierdas las novedades del mundo de la alta tecnología.